hola qué tal mis colegas linuxeros pues estamos aquí para darles una pequeña y humilde guía de cómo instalar la nueva versión de ubuntu 13.04 realmente no es no es cosa del otro mundo para este caso estamos usando una máquina virtual que la configuramos tenemos 80 gb solamente le pusimos eso para para hacer la máquina virtual obviamente de nuestro equipo tenemos que configurar lo que bote desde el city si tienen dudas de cómo hacerlo varía un poco según la máquina la marca para poder configurar el boteo tienen dudas no duden dejarnos comentarios y ya que configuramos la la máquina para que inicie desde el city ya que tenemos el liso grabado ya que lo tenemos en un en un cd o en una memoria usb nos arrancamos y una vez que cargue vamos a ver una ventana como ésta como les comento en general del otro mundo es ubuntu está diseñado para ser bastante intuitivo linux en general pero ubuntu un poquito más probar ubuntu sólo no se instala el sistema únicamente podemos probarlo y en este caso pues instalar ubuntu hay que ser un poquitos pacientes en especial en el caso de las máquinas virtuales no son tan rápidas como las máquinas convencionales las máquinas físicas pues preparan instalación de ubuntu tenemos al menos 5.3 gb como les cuento el disco virtual que estamos usando es de 80 gb para poder darnos un poquito más de noción es recomendable descargar actualizaciones mientras instala e instalar este software de terceros yo lo voy a dejar desactivado para poder realizar mi instalación de manera más rápida como les comento ustedes pueden marcar el siguiente paso continuar aquí en su más en su máquina física si están conectados por medio del cable no van a tener problemas si no les recomiendo hacer clic aquí tiene que aparecer las redes inalámbricas en caso de que cuente con tarjeta de red en el caso de las laptops y netbooks pues si la tienen clic en continuar aguardamos tantito el proceso debe de ser más rápido aquí tenemos varias opciones borrar disco e instalar ubuntu es para los más noveles podría ser digamos la opción que más les recomendamos y siempre y cuando no vayan a usar o no tengan instalado otro sistema como windows u otra distribución de linux porque esto va a borrar todo el disco y solamente va a instalar ubuntu aquí por eso nos pone sobre aviso en este caso es muy sencillo crear una tabla para crear una tabla de particiones lo más recomendable siempre nosotros nosotros elegimos cuánto espacio vamos a usar aquí tenemos nueva tabla de particiones en esta parte de particiones en esta parte en esta parte vienen los discos duros en este caso en este caso no tenemos de que preocuparnos en este caso en este caso porque no hay nada en el disco espacio libre hacemos clic aquí en el signo de más lo primero que vamos a hacer es crear la partición de boot se recomiendan 100 megas entonces yo generalmente uso 200 megas ya que instalo el burg que es otro gestor de arranque muchos los han de conocer y a veces con los temas del burg los 100 megas se me andan llenando así que prefiero tener 100 megas de sobra que se me esté llenando y por algún motivo luego necesite más espacio nunca he llenado los 100 pero si he estado cerca de los 95 megas en esta partición el sistema de archivos XT4 boot como les comento 100 megas son suficientes para la mayoría aceptar podría ser que tuviésemos otro sistema operativo como Windows en esta parte nos aparecería lo único que tenemos ahorita les explico que es lo que tenemos que hacer para montarla es muy 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 sencillo montar la partición muy bien seleccionamos nuevamente el espacio libre añadimos lo siguiente sería creo un área de intercambio se recomienda que pongamos en megas el doble de lo que tenemos en ram en este caso esta máquina virtual tiene únicamente 512 megas de ram obviamente si tenemos 4 gigas de ram o 6 gigas de ram no hay que poner 8 gigas si tenemos 4 o 12 gigas si tenemos 6 gigas de ram no es necesario si tenemos mucha memoria ram yo considero a mi criterio claro y en mi experiencia que con 2 gigas o sea 2000 megas es más que suficiente no más para la memoria de intercambio en este caso para la memoria de intercambio voy a usar 1 giga o sea 1000 megas sistema de archivos xt4 y no perdón estoy mal área de intercambio es la que vamos a hacer te recomienda que se creen las particiones en este orden en la que estamos haciendo pueden hacerlo en el orden que desea pero por lo regular el boot y el área de intercambio no son particiones que deseemos mucho cambiar posteriormente entonces es por eso que se recomienda este orden pueden hacerlo en el orden que quieran pero si al ratito quieren cambiar el tamaño de una partición van a tener muchas dificultades con esto añadimos una tercera partición que sería la partición raíz en esta partición es donde van instalados todo el sistema y todas las aplicaciones que vayamos a a instalar vaya aquí van a ir en esta partición entonces igual aquí depende de cada quien yo la verdad instalo muchos escritorios muchas aplicaciones juegos editores de audio de video etc entonces yo si ocupo mucho yo por lo regular uso incluso cerca de 20 gigas pero si no vas a usar mucho yo creo que 12 o 15 gigas es mucho más que suficiente tal en este caso también tenemos que considerar el tamaño de nuestro disco en este caso tenemos un disco virtual de 80 gigas así es que no podemos poner 20 20 gigas bueno si podemos hacerlo pero va a depender de cada quien porque el resto va a ser para la partición del home que es donde van a ir todos nuestros archivos personales entonces también tenemos que tener en cuenta eso vuelvo a repetir ya depende de cada usuario en este caso considero que 10 gigas es más que suficiente para la raíz y siempre el resto de los megas que nos sobra en nuestro disco duro pues lo usamos para la partición del home que es donde están todos nuestros datos personales donde están los usuarios y bueno donde están los directorios de los usuarios y sus archivos personales esa es la partición del home obviamente mucha información que estoy comentando en este video los linuxeros ya lo saben doy muchas explicaciones pensando en los nuevos usuarios o en los usuarios que no tienen tanta experiencia vuelvo a repetir si tienen dudas no duden en comentar el video y a la brevedad responderemos sus dudas esperamos poder ser lo más explícitos y claros posible el resto ya no esto es lo que nos queda ya no lo cambiamos únicamente lo que caiga para el home ahora pudiese ser que usted ya tenga una tabla de particiones hecha como esta y además aquí más bien aquí arribita nos aparecería la la partición de windows en este caso este bueno obviamente aquí donde dice dispositivo los números cambiarían eso no es muy importante en tipo nos aparecería ntfs es el tipo de archivos el sistema de archivos en punto de montaje no nos aparecería nada hay que tener mucho cuidado aquí con que si no queremos formatar la partición de windows no activemos la flechita nos aparecería aquí también el tamaño y nos aparecería también cuanto ha sido usado supongamos que es esta tendríamos que ponerle en cambiar y tendríamos que buscar ntfs obviamente aquí no me aparece esa opción y aquí en lugar de punto de montaje nos aparecería usar como y hay una opción que dice diagonal windows y diagonal 2 seleccionaremos diagonal windows y de esa forma podríamos montar nuestra partición de windows si hay dos particiones de windows o tres igualmente aquí aparecerían y nosotros ya decidiríamos cual montar para tener accesibles fácilmente nuestros archivos en otra máquina de estos aclaro solamente si tuviésemos otra particiones particiones windows en este caso como es una partición donde solamente va a existir linux así queda así es recomendable el particionamiento y pues nos damos obviamente a instalar ahora nuevamente tenemos un poco de paciencia lo que sigue son configuraciones muy 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 sencillas muy sencillas muy intuitivas realmente la parte más difícil es el particionamiento solamente es ir eligiendo cuánto espacio queremos aquí seleccionamos nuestra ciudad en mi caso soy mexicano selecciono mexico city también si eres mexicano pero vives más para el norte puedes seleccionar otro horario porque cambia ya me fui muy arriba pero ahí está monterrey no pero ese es otro horario entonces no lo queremos yo estoy más por el centro maquina virtual se pone un poquito lenta pero bueno seleccionamos donde estemos si eres más hacia el sur si tu país es latino pero es otro pues igual nada más con un clic donde esté ahí le hacemos y automáticamente nos 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 tiene que actualizar el horario de nuestro país damos clic en continuar estamos a dos pasos de que finalice la instalación más bien la configuración de la instalación la instalación todavía ni empieza pero todo eso ya se hace de forma automática nuevamente les pido de su paciencia ya que pues para poder realizar este tutorial usamos una máquina virtual aquí seleccionamos nuestra distribución de teclado en mi caso y en el caso de muchos español latinoamericano o bien español de españa pero para nosotros los latinos sería español latinoamericano aquí va a ser aquí nuestro nombre completo juanito pérez pedrito lo que sea en mi caso le vamos a poner tuxman en automático nos pone el nombre de su equipo aquí lo elegimos a nuestro gusto aquí no hay mucho que decir ese es el usuario con el que vamos a iniciar sesión y la contraseña iniciar sesión automáticamente no nos pediría contraseña únicamente iniciaría su contraseña para iniciar sesión yo recomiendo siempre que cifremos nuestra carpeta personal en especial si tu equipo es laptop o netbook si es portátil la forma si por desgracia nos roban nuestro equipo pues no pueden ver nuestros archivos porque alguien podría iniciar como lo hicimos ahorita en modo vivo y podría extraer archivos muy fácilmente ojo una observación si fuéramos nuestra carpeta personal y luego realizamos una nueva reinstalación para poder ingresar al sistema y nuestros archivos tendremos que usar el mismo usuario y la misma versión de ubuntu de lo contrario podemos montar el home pero no podríamos accesar a nuestros archivos y únicamente en la pantalla de login podremos nuestro usuario y nuestra contraseña y ahí se quedaría entonces es recomendable nada más como observación eso y si no pues igual es opcional si quieres no puedes cifrar la carpeta personal cuando si fuéramos la carpeta personal en nuestra primera inicio de sesión se abre una terminal y nos dice que pongamos la frase en inglés pero mi pronunciación es muy buena así es que pues por eso no digo pero algo es así como como para frase entonces tendríamos que poner la frase que es una contraseña en realidad para que cifremos los archivos y podamos descifrarlos también en caso de ser necesario y pues aquí empieza la después de que termine de cargar empieza la instalación de todos los archivos si seleccionamos descargar software de terceros también lo va a hacer finalmente nos va a poner que la instalación ha sido concluida que reaniciemos el equipo damos clic sobre reiniciar después nos va a decir que saquemos el disco o el dispositivo usb y finalmente damos enter y ya podemos hacer uso de nuestro sistema yo creo que eso ya no es tan complicado de explicar o de saberlo así es que bueno pues yo voy a seguir usando esta máquina virtual para hacer algunos experimentos o hacer algunas pruebas de software en fin todo lo que hacemos para poder contribuir con nuestro trabajo en la comunidad del software libre espero que este video les haya sido de ayuda aunque mucha información es relativa en cuanto al particionamiento el usuario pues obviamente uno va eligiendo lo acorde a nuestras necesidades pero espero que les haya servido como guía para poder instalar el para poder perdón instalar nuestro sistema vamos a seguir haciendo más tutoriales suscribanse a nuestro canal síganos en twitter en facebook en nuestro blog donde vamos publicando artículos que esperamos sean de tu interés disculpen si damos muchas explicaciones pero igual pensamos en los usuarios que son más noveles como nosotros entonces pues esperamos que les haya sido de mucha ayuda este video está pensando para nuevos usuarios obviamente los usuarios intermedios o los avanzados pues obviamente la instalación de Ubuntu es realmente sencilla muy muy sencilla y pues eso sería todo es cuestión de que se termine de instalar el sistema si tienen dudas por favor comenten ahí abajito suscríbanse como les comentamos a nuestro canal y estamos para contribuir estamos para ayudarles y pues muchas gracias eso es todo por ahora gracias